Ejate el cuerpo, no te pones la pones la pones. No te pones la pones la pones. ¡Salga! ¡Ey! 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 ¿Aquí el vas? ¡Ey! 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 ¿Lo fue hermano? ¡Está el cazador! ¡Estoy cazador! ¿Tu sabés que hizo el piel? y y y y y y y y y la luz la luz no hay área no hay área es bueno es bueno es bueno por el tiempo yo roger oh bato tu le vas tu le vas tu si el bato le vas tu con mi toto eh está borracho ese jugo ese jugo está borracho vaya 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 tu alumno tu alumno chato pipi puto pachón se iba a paltear feo sal no salía a jugar sal presiona presiona chato pipi ven chato pipi no salga no salga no salga ¡Vámonos, vámonos, vámonos!